Hola, bienvenidos a nuestra sección de salud del noticiero Pharma UCC. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos hablará sobre el dipridamol y sus usos, ya que es un medicamento un poco desconocido en la actualidad. Recibamos a la doctora toxicóloga Mariana López Duque de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hola doctora, ¿cómo está? Buenos días María Valentina, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los televidentes. Bueno, cuéntenos sobre este medicamento, ¿de qué se trata? Bueno, el dipridamol es un vasodilatador coronario que también tiene función al inhibir la agregación plaquetaria. Actualmente no se usa como tratamiento de monoterapia, sino en combinación con otros fármacos como lo son la warfarina y el ácido acetilsalicílico. Bueno, ¿y cómo actúa este medicamento en nuestro organismo? Bueno, para que tengas como una mejor comprensión, lo voy a explicar en este lado. El mecanismo de acción del dipridamol es en dos sitios específicos. El primero es al inhibir la enzima fosfodiesterasa, que es la que se encarga de convertir el AMP cíclico en AMP. Si inhibimos esta enzima, aumentamos las concentraciones del AMP cíclico, por lo que nos va a generar un aumento de la prostaglandina 12, que inhibe la adherencia de las plaquetas al subendotelio. También se disminuye el calcio intracelular y nos inhibe esa agregación plaquetaria. Otro sitio de acción de este medicamento es a nivel de la recaptación de la adenosina. Si inhibimos esta recaptación, se aumentan las concentraciones extracelulares de adenosina, por lo que nos va a generar vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. Todo este mecanismo ocurre en plaquetas, glóbulos rojos y células endoteliales. Bueno, muy bien. En nuestros televidentes, ¿cómo podrían encontrar, en qué presentaciones pueden encontrar este medicamento? Bueno, el dipridamol se encuentra como presentación comercial con el nombre de persantin, que viene en grajeas de 75 miligramos. O también como agrenox, que son cápsulas de liberación retardada, que vienen en combinación con acido acetilsalicílico. Serían 25 miligramos de acido acetilsalicílico y 200 miligramos de dipridamol. Bueno, doctora, cuéntenos, ¿qué pacientes podrían tomar este medicamento y quiénes se verían beneficiados? Bueno, dentro de los usos del dipridamol está para la prevención de isquemia vascular cerebral en combinación con el acido acetilsalicílico. También se utiliza como profilaxia de primera para prevenir tromboembolismos en pacientes con prótesis valvulares cardíacas. También se utiliza como prueba de estrés farmacológico y actualmente se está investigando sobre sus usos a nivel oftalmológico para pacientes que tienen terigio o síndrome de los ojos secos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por venir a nuestro programa y hablarnos un poquito más sobre este medicamento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Ahora vamos con nuestras reporteras Manuela y Melisa que se encuentran en las calles de Medellín haciendo un sondeo sobre el medicamento. Adelante Manuela y Melisa con la información. Hola, Valentina. El día de hoy nos encontramos realizando varias entrevistas acerca de qué sabe la gente sobre el dipridamol. Hoy nos encontramos en la Universidad Cooperativa de Colombia y la idea es preguntarle a los estudiantes de la Facultad de Medicina qué tanto saben de este medicamento y no solamente a ellos, sino también a gente del común. Vamos a ver qué nos responden. ¿Qué ruedan? La nota. ¿Conoces el medicamento dipridamol? ¿O lo has escuchado? Sí, lo he escuchado. Sí, yo lo conozco. Es un antiagregante plaquetario. El dipridamol tengo entendido que es un antiagregante plaquetario. No. No, en el momento no tengo conocimiento de eso. No. 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 Se usa como un antitrombótico, como un antiagregante plaquetario más que todo. Se utiliza generalmente en complicaciones para evitar tromboembolismos en personas que se les han hecho prótesis cardíacas en las válvulas. Bueno, el medicamento yo lo conozco porque preparando mis clases para hematología, obviamente tenía que conocer cómo las plaquetas funcionan. Entonces, hablando del proceso de agregación, activación, adhesión que necesitan las plaquetas, pues se supone que hay medicamentos que logrean cada una de las acciones. Bueno, el dipridamol es un antiagregante que como mecanismo de acción tiene la función de inhibir la fosfodiesterasa, aumentando el AMP cíclico y por esa razón disminuye la agregación plaquetaria. Sin embargo, el dipridamol es un antiagregante de poco uso debido a que sus efectos secundarios lo limitan. Puede producir en grandes proporciones a granulocitosis, pancitopenia. ¿Sabes qué es un trombo o una trombosis? Donde tengo entendido es algo parecido a un coágulo. Tengo entendido que es algo relacionado con la sangre. Pues se cree que es de la cabeza, problemas de la cabeza. Creo que es que tiene que ver con el corazón. Es un coágulo sanguíneo que se encuentra ya sea adherido a las válvulas cardíacas o a los vasos y que se adhiere al endotelio. Muchas gracias por esta excelente nota. Vamos con el doctor de nuestro noticiero, Gustavo Gutiérrez, que se encuentra con una paciente para ampliar la información sobre el medicamento, efectos adversos y contraindicaciones en las mujeres en estado de embarazo y de lactancia. Lo escuchamos, doctor. Hola, Valentina. Un saludo mío especial para ti y para todos los televidentes. Hoy nos encontramos con la señora Sofía Gómez, que muy cordialmente ha accedido a presentarnos su caso, que está muy relacionado con el tema de hoy, ya que nuestro noticiero y nuestro hospital tienen fines educativos. Vamos a proceder a recibir a la señora Sofía para que nos hagan un poquito sobre su caso. Buenas tardes, doctor. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Bien, pueda, siéntese. Sofía, cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Doctor, lo que pasa es que yo hace como unas meses atrás me he sentido con mucho dolor de cabeza, a veces me mareo muy feo, me he sentido como muy rogada a veces y no me va a creer, pero el corazón me late como muy duro, me dan como muchas palpitaciones. ¿Y así cuándo estás presentando eso? Yo pensé que era desde que estaba pues en embarazo y eso, pero eso ha seguido como siguiendo los síntomas y los síntomas. Bueno, ¿y estás tomando algo para esos síntomas, algún medicamento? Sí, para el dolor de cabeza yo me tomo unas de también un 500 y como tenía mucho marido esos días me tomo un paseo de dolor. ¿Algo más? Sí, yo hace, es que hace mucho tiempito que yo ya como que vivo con el mismo medicamento dipromalol, diprido. ¿Dipridamol? Sí, doctor, eso. ¿Y el dipridamol hace cuánto lo estás tomando? Hace dos años, porque a mí me operaron el corazón y me hicieron, me pusieron una válvula protésica, entonces me dijeron que lo tenía que tomar constante y pues yo muy juiciosamente me los tomo. Te voy a pedir que pases a la camilla para poder revisar, hacerte unos chequeos. Estás hipotensa. Esto se debe a la clara sorodosificación que tienes del dipridamol. Te estás tomando ocho pastillas diarias, es cierto, entonces estás muy sorodosificada. Este medicamento es categoría B en el embarazo, o sea, nos han presentado, no hay estudios que evidencien que hay riesgo en el feto, pero tú tienes muchos síntomas y muchas reacciones adversas de este medicamento. Entonces lo que vamos a hacer es disminuirlo paulatinamente para ver si vas evolucionando los síntomas van mejorando. Entonces, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar aquí a ver cómo ha evolucionado, cómo se está sintiendo bueno. Finalmente, vamos a un hospital del área metropolitana de Medellín, donde nos informan que hay un caso muy relacionado con el tema del día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Camilo, le voy a enviar un medicamento para su casa, para que lo tome de uso diario, que se llama lipidianol, combinado con aspirina, es un profiláctico, también es un antiflacetario, esto va a prevenir que te produzca la esquina cerebral, ¿entendido? Doctora, oxígeno, por favor. Recuerda que hay que tener cuidado si el paciente vuelve con complicaciones como trombocitropeña, granulocitos, hay que tener precauciones con el clíster. Ok, bien. Esto fue todo por la sección de hoy, muchas gracias por estar sintonizados con nuestro noticiero Farma UCC, hasta una próxima ocasión, hasta luego.